La dictadura de Daniel Ortega intentará controlar los contenidos de Internet en Nicaragua a través de la nueva Ley General de Telecomunicaciones que, entre otras cosas, regulará el contenido que difunden los creadores audiovisuales y otros medios de información. El régimen aprobó el 31 de octubre de 2024 la nueva ley que sustituye a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales, vigente desde 1995. Esta establece como contenido toda información generada bajo cualquier modo o forma de expresión que pueda ser distribuida por cualquier medio electrónico. A juicio de un abogado experto en telecomunicaciones, una ley como esta no debería de regular contenidos. La nueva norma obligará a canales locales y creadores audiovisuales que generen o proveen programas y contenidos por Internet a solicitar una licencia para operar en el país. El especialista advirtió que, a como está planteada esta ley, queda como una herramienta política para sacar del juego a todo aquel que no comulga con el régimen, incluidos medios de comunicación independientes que informan desde el exilio o cadenas de televisión internacionales que son vistas a través de Internet. El régimen de Daniel Ortega continúa destituyendo a sus propios alcaldes del FSLN en los municipios del país. En su lugar, designan a nuevas autoridades bajo total hermetismo y sin ofrecer razones públicas de las defenestraciones. Los últimos destituidos son el alcalde del municipio de El Rosario, en Carazo, Eber López Aguirre, y la alcaldesa de la ciudad de Granada, Rosario Caldera López. Fueron defenestrados tras la intervención de la Procuraduría General de la República en ambas municipalidades. La dictadura ha purgado a 20 alcaldes y tres vicealcaldes sandinistas a un ritmo de casi uno por mes, desde que fueron juramentados en enero de 2023 tras la farsa electoral municipal de noviembre de 2022, cuando impusieron un control absoluto en las 153 alcaldías del país. Solo en 2024 el régimen ha removido a 15 alcaldes y tres vicealcaldes. Todos habrían fallado en pruebas de lealtad y obediencia al gobernante frente sandinista y fueron defenestrados en pugnas políticas internas en medio de señalamientos de corrupción. El organismo de investigación judicial OIJ de Costa Rica capturó esta semana a tres de cuatro sospechosos del atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja sentimental Nadia Robleto ocurrido el 10 de enero de 2024. Tras varios allanamientos, el OIJ capturó a dos costarricenses de apellidos Rivas y García y un nicaragüense de apellido Vargas. Los oficiales además continúan en la búsqueda de un cuarto sospechoso de apellido Quesada. Todos ellos habrían sido autores materiales del crimen. El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que previo al ataque, Maldonado se reunió en un hotel en San José con el periodista nicaragüense Danilo Aguirre Sequeira. Luego de ese encuentro fue perseguido por Vargas y finalmente atacado por los otros dos sospechosos. Es seguido en apariencia también por dos sujetos más en motocicleta, uno que la conducía de apellido García, de 23 años de edad, costarricense, y otro de apellido Rivas, de 27 años de edad, también costarricense, quien a la postre en apariencia es el que se baja de la motocicleta en una calle muy particular en San Pedro de Montes de Oca, que es conocida como calle Siles, y es allí donde le genera varios impactos de bala. El director del OIJ explicó que los detenidos serán procesados judicialmente, pero que aún falta establecer la autoría intelectual del crimen, por lo que las investigaciones continúan. Dos sujetos aún no identificados asesinaron al campesino nicaragüense refugiado en Costa Rica, Jaime Ortega Chavarría, en la comunidad de El Quebradón del Cantón Costarricense de Upala. Un informe preliminar del OIJ indica que Ortega Chavarría, de 54 años, fue abordado por dos sujetos frente a su casa y lo acribillaron con al menos ocho impactos de bala. La víctima era originaria de la isla de Solentiname y era artesano de profesión. Familiares de la víctima revelaron que los asesinos lo habrían visitado en su casa fingiendo interés en su trabajo como artesano. Días después regresaron para matarlo. Los motivos del crimen y los responsables aún son desconocidos. Ortega Chavarría estaba refugiado en Costa Rica desde 2018, tras participar en las protestas sociales en Nicaragua. El coronel en retiro del Ejército de Nicaragua, Víctor Boitano, cumplió seis meses bajo desaparición forzada después que el 23 de abril de 2024 fuera detenido arbitrariamente por un grupo policial y civiles armados. Su esposa, Eugenia Valle, relató desde el exilio a Confidencial que las autoridades del régimen mantienen oculto el paradero de su cónyuge. Yo lo busqué en el Chipote, lo busqué en la Modelo y fui a la Plaza del Sol en reiteradas ocasiones. En la Plaza del Sol no me quisieron recibir la carta ni darme cita con Francisco Díaz. El acoso policial obligó a la esposa del coronel en retiro a salir al exilio. Boitano vivió fuera del país algunos años desde mayo de 2018 hasta septiembre de 2023, cuando regresó a Nicaragua para asistir a la graduación de su hija hasta que fue detenido. Daniel Ortega nombró por decreto a la diplomática Alba Torres Mejía como asesora presidencial para políticas y relaciones internacionales, convirtiéndose en la primera mujer super embajadora, que además ocupará ese nuevo cargo. La funcionaria es parte de un selecto club dentro de la dictadura, los super embajadores, un círculo al que pertenecen aquellos diplomáticos con múltiples representaciones, entre un mínimo de tres y un máximo de nueve y once hasta ahora. Torres es embajadora de Nicaragua en nueve países, incluyendo Rusia desde diciembre de 2018 y concurrente en otros países asiáticos. Un analista de temas internacionales dijo a Confidencial que el nuevo cargo de Torres es un premio a su papel en las relaciones entre Nicaragua y Rusia y el alineamiento con el régimen de Vladimir Putin. El Real Esteli clasificó por segundo año consecutivo a la final de la Copa Centroamericana de CONCACAF, tras un partido histórico para el club pinolero que remontó en el último minuto de juego como visitante 2-2 ante el club herediano de Costa Rica. Sus goles de visitante le valieron un boleto a la final contra la Liga Deportiva Alajualense, el campeón titular del torneo. El mexicano Iván Ochoa marcó los dos tantos del empate en los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario y de compensación. El exdirector técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Nicaragua entre 2015 y 2020, el costarricense Henry Duarte, aseguró en una entrevista con el programa Esta Noche que el nivel competitivo del balompié pinolero ya es comparable con el de Costa Rica y otros países de Centroamérica. Era como un romanticismo decir esas cosas, pero la verdad que lo están haciendo. Ya ellos están compitiendo, o sea, ya están compitiendo. El asunto era que los goles se lo creyeran, ahora se lo están creyendo. El Real Esteli ha estado en el foco nacional e internacional debido a sus participaciones destacadas a nivel regional y también la controversia por la relación entre el equipo con Fidel Moreno, el operador político de la vicepresidenta Rosario Murillo. Finalizó la campaña electoral por la carrera presidencial en Estados Unidos, cuyas elecciones serán el próximo martes 5 de noviembre de 2024. Los comicios apuntan a una reñida competencia entre el expresidente republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, cuya victoria dependerá de estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. Hasta el cierre de esta edición, al menos 66 millones de estadounidenses habían participado con el voto adelantado, en persona o por correo, siendo la segunda participación más alta de la historia solo por detrás de las registradas en 2020 en plena pandemia.